Oh, 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 oh Dosados Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Suave, suave, súanlelo Suave, suave Quiero que baila tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y no te conf�as Y calacito, suave, suavecito Rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!